Por consigo recordando lo que pasamos Quiero tomarte de nuevo de la mano Quiero gritarte lo mucho que te amo A pesar de que no estás a mi lado Ando tomando para poder olvidar Pero eso ya no me sirve de nada Porque tengo todos los recuerdos Y las fotos hay bellos momentos Es un trago amargo que yo me ando tomando Porque la realidad es que si te amo Tú me dijiste que yo me olvidara Pero bebé como yo me puse Para intentar olvidar Aunque esté así no te podré sacar Porque eres lo mejor que me pudo pasar Pero no podré olvidar Todo lo que pasamos Aún sigo llorando me ando lamentando Quiero que sepas que si te amo Los días que pasamos y no los olvido Quiero que sepas que yo estoy contigo Después de tanto tiempo La neta por ti yo suspiro Ya casi pasó un año desde que partimos Así que yo te digo y yo te predico Quiero que sepas que quiero que regreses conmigo Eres lo mejor que me ha existido Pasa mucho tiempo y yo contigo Después de tanto tiempo sigo vivo Quiero decirte que te amo Me enloquezco Nunca te miento Quiero que regreses ya conmigo Quiero decirte que yo por ti suspiro Porque yo nunca Nunca me imagino Quiero decirte que yo por ti suspiro Solo me imagino Ya estando otra vez ya contigo Quiero que sepas que yo me quiero casar contigo Mi vida Quiero que sepas que tú eres mi sol Quiero que sepas que eres mi sensación Mi adoración Eres lo mejor que me pudo pasar Después de tanto tiempo Te lo vine a demostrar Ya no puedo más dejarte mi amor Después de tanto tiempo La neta llora mi corazón Eres lo mejor que me pudo pasar Por eso mismo hoy Yo te vine a cantar Me vengo a arrodillar Para poderte decir Regresa por favor conmigo No ves como sufrí Cuando te fuiste es tú de mi lado Quiero que sepas que en la realidad Yo si te amo Ando llorando Mientras que ando cantando No me interesa Pero me ando desestresando Pasa mucho tiempo Y yo contigo Después de tanto tiempo Sigo vivo Quiero decirte que te amo No me enloquezco Nunca te miento Quiero que regreses ya conmigo Quiero decirte que yo por ti suspiro Porque yo nunca Nunca imagino Quiero decirte que yo por ti suspiro Es entry rap G&Bix Wesley Studios Y quiero decirte Que te amo de verdad Regresa ya Viva 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 Gracias por ver el video.